Gracias presidenta. El gobierno de Bonilla en Baja California, además de ser un gobierno antidemocrático, es un gobierno corrupto. Acaba de salir a la luz una red de corrupción donde está involucrada la Secretaría de Bienestar, el oficial mayor, la Secretaría General de Gobierno. Hay dinero de por medio, hay conversaciones, 28 millones de pesos y 100 mil dólares se entregaron a cambio de contratos millonarios. Es inaceptable y desde esta Cámara exigimos y propusimos un punto de acuerdo para que se investigue, no solamente la auditoría del Estado, sino la Secretaría de Hacienda y que no haya impunidad, no más corrupción y no a la impunidad en un gobierno corrupto. Muchas gracias diputada Mata Lozano.